Elegancia, deportividad y 460 caballos viajan en el nuevo Maserati Gran Turismo Sport. Un modelo que no sorprende por sus prestaciones, sino por sus sensaciones. Potentes, exclusivos y muy deportivos. Con esa idea nacen los primeros Maserati. El objetivo de sus creadores fue construir modelos para participar en las competiciones de la época. Su gran éxito llegó de la mano del legendario Juan Manuel Fangio al ganar los títulos mundiales de Fórmula 1 de 1954 y 1957. Toda la pasión que se ponía en las unidades de carreras se trasladaba a los modelos de calle. De ahí que poseer un Maserati supusiese todo un símbolo de distinción. Y por eso hoy más que de prestaciones hablaremos de sentimientos, de las sensaciones que supone conducir un coche que mezcla deportividad, elegancia y estilo. Una vez que estás dentro, sientes el esmero que se ha puesto en cada elemento. Es un coche de detalles, artesanal. El cuero, alcántara, fibra de carbono, las costuras con hilo especial, el cuadro de mando, los pedales en aluminio. Tan solo echas de menos un botón para arrancarlo y más distinción en la consola central. Es italiano, por lo que el diseño manda. Tiene una línea que seduce. El frontal es espectacular. La tradicional calandra de la marca sirve para refrigerar el V8 que está debajo del capó. Hay varios detalles en fibra de carbono. En los laterales, alerón y el difusor trasero. Las llantas de 20 pulgadas esconden discos de freno en hierro y aluminio fundido. Todo está pensado para robarte el corazón. Te apetece sentirlo, engranar primera y vivir los 460 caballos de su motor. El equilibrio que se aprecia en su parte estética es el mismo que los ingenieros han llevado al apartado mecánico. El motor es potente, pero se gestiona con facilidad. El sistema inteligente de suspensiones cuenta con unos amortiguadores que se van adaptando a las circunstancias. Es deportivo, pero a su vez cómodo para sus cuatro ocupantes. Seguro que tiene un equipo de audio espectacular, pero realmente lo único que apetece es escuchar el refinado sonido de su motor Ferrari. Sientes toda la magia de un coche exclusivo, un modelo que marca las diferencias y que pide que lo disfrutes. Aunque no es el Maserati, más deportivo hereda detalles de competición, como es el control de la presión de los neumáticos o las levas de fibra de carbono en el volante. Son alargadas, por lo que siempre las encuentras a la hora de subir o bajar marchas. Podrías llegar a la zona roja, exprimir las seis marchas. Pero sobre todo, vives toda su esencia cuando optas por la opción Sport. El sonido del motor cambia, se vuelve más profundo, muestra toda su rabia. La conducción se vuelve emocionante, su comportamiento es más radical. Las marchas entran de forma rápida. Si estuviésemos en un circuito, alcanzaríamos los 300 km por hora de velocidad máxima. Aunque si sois sincero, no es necesario romper las barreras para disfrutar de un coche que te hace sentir especial. Su estampa, espectacular. Su mecánica, heredada directamente de los Ferrari, sobrecogedora. Tal vez lo único que hay que mejorar son pequeños detalles estéticos del interior que no son propios de un coche de su precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!